Muy buenas expertos, ¿qué tal? Soy Marc y en el vídeo de esta semana vamos a hablar, siguiendo con Office, qué demostraciones podemos hacer con OneNote. Uno de los ejemplos que podemos hacer, si vamos a el asistente de matemáticas, es poder resolver, por ejemplo, ecuaciones, escribiéndolas con el lápiz o con el teclado. Si veis el ejemplo, escribiremos x más 3 es igual a 7, y simplemente seleccionando la ecuación y yendo a matemáticas, podremos seleccionar una acción como resolver para x o hacer, por ejemplo, un gráfico. Si seleccionamos resolver para x, podemos incluso ver los pasos que hemos usado. Otra de las demostraciones que podemos hacer en tienda con OneNote, simplemente tendremos que darle, por ejemplo, a dibujar y podremos seleccionar cualquier tipo de rotulador, por ejemplo, de colores, y podremos escribir cualquier cosa, ¿vale? Bueno, simplemente para hacer notas. También podemos cambiar el fondo de la página, para que la nota, en vez de ser con el fondo blanco, pues pueda ser de otro color. ¿Vale? Incluso si nos vamos a la pestaña Insertar, podremos insertar archivos o imágenes, o incluso notas de voz, ¿vale? En el apartado de audio. Aunque también podemos insertar, por ejemplo, adhesivos, y podemos elegir, por ejemplo, entre gatos con trajes, o monos, o otros adhesivos. ¡Ahora! 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 Uno de los rotuladores que también podemos usar es el subrayador por si hacemos bastantes apuntes poder por ejemplo resumir. También si le damos al apartado de regla podemos colocar una regla y podemos dibujar si os fijáis haciendo una línea recta muy precisa. Si queremos cambiar la punta del rotulador simplemente tenemos que darle a la opción donde ponerle la flecha hacia abajo y ahí podremos cambiar tanto el grosor como escoger otros colores. Si os fijáis en esta demostración podremos por ejemplo seleccionar teniendo un color seleccionado una forma y nos hace digamos esa forma con el color que tenemos seleccionado. Y eso es todo por hoy, pero antes recordad que para seguir aprendiendo día a día entrad en ExpertZone para acreditaros como expertos en Office, Surface, Windows y Xbox. Hasta la semana que viene.